Hola amigos que visitáis a Galileo Ediciones Uff, que frío hace Bueno, vamos primero para adentro Y os voy explicando Este es el pabellón de Durango El sitio en el que tiene lugar La Azoca de Durango Bueno, como veis La gente suele entrar por aquí A mano izquierda tenemos el ascensor Y como no Pasamos adentro Ibai nos abre la puerta Y yo puedo explicaros Para que todos tengáis claro Donde vamos a estar En toda esta selva de pabellones En la que se convierte La feria del libro y disco vasco de Durango Bueno, veis ese punto de información Pues si seguimos a Gortane Nuestro stand está Justito ahí, enfrente El número 20 Agalir, el Carta Sun, Edithioac Ahí nos encontraréis A Gortane, a mí A algunas sorpresillas que va a haber Bueno, y a todo aquel que tiene relación Con Agalir y con Sentimientos de Cristal Aquí estaremos Para compartir con vosotros Para que podáis Disfrutar De buena literatura Y de cuentos asombrosos Con mucha, mucha carga emocional Que luego, bueno Servirán para seguir adelante con el proyecto Ningún niño sin su cuento ¿De acuerdo? Así que nada Os invitamos a que vengáis A que compartáis con nosotros Y sobre todo A que juntos Disfrutemos de Bueno, pues de un encuentro De la cultura Y de las emociones Hasta pronto Agur Duran doko azokad Oiskal kulturaren Festa handibat Eta Agalir Horregongo da Eta guretzat Garantitsua da Zatozte Bertar de gongo Garantzuen zain Agur El 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 Gracias por ver el video